El mapa isobarico previsto para el mediodía de hoy nos muestra un centro de bajas presiones localizado en el Mediterráneo que continúa enviando nubosidad hacia las costas peninsulares dejando precipitaciones más intensas en el archipiélago balear, cielos poco nubosos en el oeste. Las temperaturas seguirán negativas en las primeras horas del día en todo el interior de Castilla y León. Temperaturas suaves hacia el Mediterráneo aunque bajas con una sensación térmica fría. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.